Hola que tal mi nombre es Diego Vicentainer y en esta ocasión vamos a trabajar esta lili en papel de arroz vamos a estar trabajando con nuestros pétalos cortados que tenemos listos vienen en esta presentación y ya vienen listos para armar esta lili vamos a estar trabajando con nuestros pétalos de wafer paper vienen en esta presentación, los podemos encontrar en color amarillo, en color naranja, en color azul para poder hacer estas hermosas flores y vamos a estar trabajando también con nuestro alambre para flores en calibre 24 o 26 vamos a estar también trabajando con un atomizador para empezar a hacer estas flores vamos a estar trabajando con nuestros pétalos para empezar a hacer estas flores vamos a tomar los pétalos y vienen en dos tamaños vienen 6 pétalos pequeños y 6 pétalos grandes vamos a separarlos y vamos a estar trabajando con alambre en color blanco con unas pinzas o tijeras vamos a tomar nuestro alambre y vamos a cortar por la mitad una vez que tengamos listo esto vamos a empezar con nuestros pétalos pequeños hay que identificar que nuestra flor doblea tiene un lado liso y un lado rugoso vamos a estar trabajando por el lado rugoso con nuestro atomizador podemos trabajar con vodka o con agua preferentemente el vodka para que no arrugue tanto nuestros pétalos vamos a tomar una atomizada lado rugoso otra atomizada vamos a tomar nuestro alambre y casi desde la punta hasta donde termina vamos a posicionar nuestro pétalo buscando que queden perfectamente posicionados nuestras puntas vamos a presionar con nuestra mano levantamos y solamente sellamos con nuestras tijeras podemos cortar excesos para que nuestros pétalos queden perfectamente empatados muy bien cortamos todos los excesos de esta manera vamos a hacer esto con nuestros pétalos tanto grandes como pequeños vamos a hacer uno grande igual uno aquí y otro acá posicionamos cortamos de esta manera y de esta manera cortamos esto va a ser primero para empezar a pegar todos nuestros pétalos para empezar a darle la forma lo que hacemos con un poquito del mismo vodka humedecemos y puede ser con un nervador o venador darles un poquito de forma pero esta flor no necesariamente puede llevar venador o nervador con una cuchara o en algún tipo de esponja le damos nuestra forma a nuestro pétalo a nuestro pétalo si perfectamente acomodamos para darle forma a nuestro pétalo igual con un poquito de textura le damos forma a nuestro pétalo si esto vamos a hacerlo con nuestros seis pétalos una vez que están listos nuestros pétalos y están secos ya que pegamos todos van a secar casi al momento vamos a empezar a matizar vamos a empezar a matizar con nuestros matizadores en tonos mate y esto nos va a ayudar a nosotros a poderles dar ese efecto más natural a nuestras obleas vamos a estar trabajando con un matizador en tonos mate en color verde hoja naranja y un poquito de amarillo vamos a empezar con nuestro matizador en tono verde para empezar a trabajar lo que son los nacimientos vamos a tomar un poquito de verde en el nacimiento un poquito de verde en el nacimiento de nuestra flor por el frente y por el reverso descargamos son matizadores en polvo en seco y un poquito de naranja el naranja va a ser en las puntas y vamos a difuminar hacia el centro el matizador amarillo nos va a ayudar a nosotros a poder a poder lo que es difuminar un poco el color amarillo si es que nosotros nos llegamos a pasar en nuestro matizado y nos va a poder ayudar a arrasar un poquito el tono de nuestra oblea vamos a hacer esto con todos nuestros pétalos para poder darle color a nuestra flor vamos a ver 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 una vez listos todas nuestras pétalos vamos a utilizar nuestro brush pen cookie para darle efecto a nuestros pétalos vamos a tomar nuestro marcador y vamos a ponerle a todos nuestros pétalos unas pequeñas marcas para darle ese efecto más natural a cada uno de nuestros pétalos vamos a tomar todos los pétalos pequeños y les vamos a poner unas pequeñas marcas para generar ese efecto más natural a cada uno de nuestros pétalos Vamos a utilizar nuestros centros comestibles para generar el centro de nuestra lili Recuerden que tenemos centros comestibles en varios colores Vamos a utilizar nuestros centros comestibles en color oro para generar este centro de nuestra lili Vamos a tomar varios centros y los vamos a cortar por la mitad para generar este centro Recuerden que la punta es comestible y tenemos en varios tonos En esta ocasión vamos a ocupar nuestro tono dorado para generar este centro de nuestra flor Recuerden que podemos utilizar en tonos dorados, en tonos azules y diferentes tonos dependiendo de nuestra flor Vamos a tomar nuestros centros comestibles y los vamos a cortar por la mitad Una vez que tengamos estos centros comestibles por la mitad los vamos a juntar todos Va a ser dependiendo de la cantidad que nosotros queramos poner en nuestra flor Y los vamos a juntar todos Vamos a tomar un poco de nuestro alambre color blanco Puede ser con un alambre blanco o con nuestro alambre calibre 20 Va a depender mucho de lo que queramos o la firmeza que le queramos poner a nuestra flor Y con un poco de flora tape o cinta floral vamos a sujetar todo muy bien Para poder hacer este centro de nuestra flor Recuerden que nuestros centros nosotros los podemos hacer con nuestros centros comestibles O con un poco de nuestro alambre también en color verde O ya sea con otro tipo de material dependiendo de lo que nosotros queramos para nuestra flor O dependiendo de si la queremos que se vea un poco más natural o artificial Dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando para nuestras flores Vamos a empezar a posicionar los pétalos pequeños Que son los que tienen las marcas que le pusimos con nuestro Bridgepoint Cookies Y vamos a empezar a posicionar con nuestro flora tape Nuestros primeros tres pétalos amarrando desde el centro Con un poco de nuestro flora tape Para empezar a posicionar nuestra flor Hay que asegurarnos que queden bien amarrados Para que no se nos muevan nuestros pétalos Vamos a posicionar los primeros tres pétalos pequeños Bien amarrados a nuestra flor Asegurándonos que queden los tres viendo hacia el centro Vamos a amarrar muy bien Apretando con nuestro flora tape Una vez que tengamos listos nuestros tres pétalos pequeños Vamos a poner en la parte de atrás a la misma altura Los tres pétalos más grandes Tratando de acomodar nuestros pétalos Van a quedar en los huecos de cada pétalo Asegurándonos que no se maltraten y se dañen Para que nuestra flor se vaya abriendo Tratando de acomodar cada uno de los pétalos Para que se vea nuestra flor lo más natural posible Podemos acomodarlos para que no se rompan nuestros pétalos Y se acomoden perfectamente De modo que se vea lo más natural posible nuestra flor Una vez listos todos nuestros pétalos y amarrados Terminamos cerrando con nuestro flora tape Para así terminar nuestra flor y nuestro pistilo Hasta la parte de abajo Podemos acomodar nuestros pétalos Y darles forma para que se vea lo más natural posible nuestra flor Una de las ventajas de nuestras flores de oblea Es que no resisten mucho a la humedad Y nos ayudan a nosotros para cualquier tipo de pasteles Ya que son muy resistentes para cualquier tipo de trabajos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Para más videos y más consejos Esto sería todo en nuestro video del día de hoy Nos despedimos Espero les haya gustado nuestra clase Nos vemos en un próximo video Para más tips Nos vemos Hasta luego Chau